El presidente Danilo Medina entregó un moderno centro clínico y diagnóstico de atención primaria en Dajabón, en la frontera norte, que además de ofrecer servicios rápidos y de calidad, aliviará la carga de los habitantes en esa demarcación. Tenemos detalles con Suheydi Núñez. Este moderno y confortable centro clínico y diagnóstico de atención primaria funcionará como una primera línea de atención para descongestionar el único hospital que hay en Dajabón. Además de las consultas y servicios generales, los pacientes podrán realizarse estudios especializados y tener facilidades para adquirir los medicamentos. Con el resultado positivo de ver que las acciones públicas que se han realizado hoy están beneficiando a millones de dominicanos y dominicanas. De tal manera, presidente, que usted tendrá cuatro años más de mucho trabajo porque las mujeres lo decidimos. Las mujeres nos hemos decidido a que necesitamos continuar con el eslogan que ya veo que se pega, un presidente siempre con la gente. El mandatario también entregó en Dajabón proyectos habitacionales. Cuánto entusiasmo, cuánta alegría, cuánta satisfacción ha despertado en la gente de este municipio su visita aquí hoy, señor presidente, a entregar este centro de diagnóstico y atención primaria y además, porque el presidente no se conforma con poco, además entrega 160 viviendas en dos proyectos. Sugeidi Núñez, Noticias 23.